Queridos y queridas compañeras de Venezuela, reciban desde Alba Movimientos, desde su Secretaría Operativa y todos los movimientos sociales populares del continente que hacen parte de esta articulación a nivel regional, un abrazo revolucionario y un saludo de alegría en el marco de este proceso preparatorio del Congreso Bicentenario de los Pueblos, este congreso en el marco de los 200 años de celebración de la victoria de la Batalla de Carabobo, esa victoria fundamental para la historia de nuestro continente y para consolidar ese proyecto emancipatorio y libertario que nuestro libertador Simón Bolívar pensó y dibujó y soñó para todos y todas nosotras. Para nosotros en esta articulación y para los distintos países, pero en especial para mí como colombiana y como compañera del Movimiento Popular Colombiano, queremos enviarles toda nuestra solidaridad y nuestra alegría porque sabemos que la victoria de la Batalla de Carabobo que se conmemora con la realización de este Congreso Bicentenario no sólo es la conmemoración de la Batalla de Carabobo, sino es la conmemoración y la celebración de toda una campaña libertadora, de toda una campaña continental que implicó para nuestros pueblos mucha lucha, mucho dolor, mucha sangre, pero por supuesto una victoria completa para nuestro continente. El libertador inclusive cuando empezó a organizar toda la campaña libertadora se tuvo que enfrentar con muchos y muchas que fueron compañeros de filas, que fueron compañeros del ejército libertador y que después con el tiempo le traicionaron su proyecto poniendo los intereses nacionales por encima de los intereses regionales. En ese marco, Simón Bolívar decide continuar a pesar de que muchos y muchas de sus amigos, camaradas, compañeros de lucha habían quedado en el camino por priorizar la lucha de lo nacional, nuestro libertador Simón Bolívar siguió sin duda continuando esa campaña hacia Venezuela, así como también lo hizo Sucre hacia el sur, hacia Perú, de consolidar ese sueño de la patria grande que él tanto había soñado. En ese marco se da entonces la victoria de la batalla de Carabobo que de nuevo repetimos sentimos como una victoria continental y además celebramos por supuesto que esa Venezuela que entonces el libertador logró hacer libre, hoy sea nuevamente quien se ponga en las espaldas y en los hombros este proyecto de unidad continental. Para Alba Movimientos es una alegría siempre que hay diferentes escenarios de articulación continental. Nosotros y nosotras venimos hace ya varios años construyendo este espacio que no ha sido fácil porque sabemos que la vida de nuestro continente, sabemos que la cotidianidad de nuestras luchas y la disputa en cada uno de nuestros territorios es cada vez más fuerte porque el capital continúa acechando nuestros derechos, nuestros territorios. Sin embargo entendemos así como hace 200 años lo hizo el libertador que la única manera de construir un proyecto continental de libertad, que la única manera de conseguir ese sueño emancipatorio como proyectos nacionales es a través de una articulación continental y también una articulación global. Entendemos que los pueblos pobres del mundo, que los pueblos del sur global, pero particularmente los pueblos de nuestra América querida necesitan este proyecto continental y es por eso que Alba Movimientos aporta. Desde sus diversidades, desde sus distinciones, desde esa articulación de movimientos sociales, así como hay otras articulaciones de partidos, hay otras articulaciones de sectores sociales, pero buscamos aportar humildemente desde nuestra experiencia y nuestra experiencia como movimientos sociales del continente en este camino de continuar el sueño bolivariano por esa segunda y definitiva independencia que tanto soñamos y que buscamos construir. Así que reciban desde Alba Movimientos, reciban desde todos nuestros movimientos sociales y populares, desde las distintas luchas en nuestros territorios, las luchas campesinas, agrarias, indígenas, feministas, las luchas por la tierra, por el territorio, las distintas luchas también por nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, reciban desde ahí, desde esa potencia plebeya, desde esa potencia emancipatoria, todo nuestro abrazo y nuestra celebración por este Congreso Bicentenario de los Pueblos. También aprovecho antes de terminar para recordarles que nunca van a encontrar en el pueblo colombiano un pueblo que quiera la guerra. Nuestro país hace mucho decidió la paz como un destino político, ese tiene que ser nuestro proyecto, es lo mínimo que podemos hacer como homenaje a todo lo que hizo el Libertador por nosotros y nosotras. En ese marco, cuenten en la Venezuela bolivariana, en la República Bolivariana de Venezuela, con la solidaridad, el amor y la defensa internacionalista de este proceso que ha sido el sueño de muchos y muchas. En memoria del comandante Chávez, pero también en memoria de todos y todas aquellas que durante todos estos años han dejado su vida, su trabajo, sus sueños para construir esta patria grande, vamos a seguir en defensa de la revolución bolivariana, así como vamos a seguir en defensa de la revolución cubana y de esos faros ideológicos y políticos que tenemos en nuestro continente. Como dije anteriormente, acá seguimos, seguiremos rodilla en tierra como decía el comandante, hasta conseguir la segunda y definitiva independencia. Así que no nos queda más que decir, hasta la victoria siempre.